Tengo un amigo mío ingresado en la sala de un hospital Por culpa de un maldito que estaba intentando quitarle la vida Tengo un amigo mío que muero de ganas poderlo abrazar Y decirle levántate que esta no va a ser la despedida Tengo un amigo mío luchando con sombra en la oscuridad Yo le prendo una vela pa' ver si ayuda a iluminarle el camino Ay, por favor, amigo, no te des por vencido Cuando tú abras los ojos, yo voy a estar ahí contigo Y toma mi mano, agárrala fuerte Yo estoy contigo hasta la muerte Pero ese no es el caso porque yo sé que tú eres un campeón Y más que un sentimiento, la tranca de Cuba de fío por fío Todos sabemos que los felinos tienen siete vidas B-B-B-B-B-B-Day